Lo quiero reconocer porque sí dedicaron buena parte de su tiempo, mucho esfuerzo, primero para pensar esta obra, luego para organizar a los vecinos y que se lograran los votos de esta obra y luego para dar seguimiento con las áreas del gobierno y el contratista y que se pudiera terminar esta obra. Lo que sí creo es que el presupuesto participativo debe servir para la comunidad. Cuando agarras el presupuesto y lo haces cachitos y lo repartes en bienes individuales ya no es comunitario. Ya le diste a unos y excluiste a otros. Y esto, por ejemplo, esto que se hizo aquí, esto es para toda la comunidad porque nadie está excluido de gozar del beneficio de esta acción.